Toda la tarde, ¿no? Absolutamente toda la tarde. Y esa gente pertenece a esta universidad. Bueno, vamos a hablar, sí, adelante. Quiero decir que Perón llenó las facultades de hijos de obreros. Viva Perón, carajo, patrio muerte. ¡Oh, patrio muerte! ¡Te amo, Cristina, te amo, te amo! ¡Gracias, Cristina! Patrio muerte, ala. Yo soy el Mariano Costa, el profesorado. Se nota. No hablo con ustedes. No hablo con ustedes. Yo, como abogada... El flequillito marca.